Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Estamos de nuevo aquí en Oxígeno no incluido Y bueno como ven todos están un poco apresurados y un poco correteados aquí en esta pequeña base Una base que por cierto quiero destacar, está estable Pero bien, dejando eso un poco de lado tenemos que ir trabajando en algunas cuantas áreas más Como por ejemplo esta pequeñita, la cual nos va trabajando de poco en poco Haciendo plástico, plástico para nuestra base Pero esto no es lo importante de hoy, no, 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 señores y señores Aquí lo importante va a ser esto Esto y que tenemos que empezar a crear una forma de generar energía Ok, lo ideal sería tener celdas, paneles solares Eso sería lo ideal, construcción inalcanzable, tiene toda la razón Tenemos que avanzar un poco más por aquí Y honestamente me gustaría que le dieran muchísima prioridad a esto Todos estos están a 300 grados centígrados Esto va a funcionar con regolita, ok Esa es nuestra intención, que funcione con regolita Y por supuesto vamos a requerir paneles solares Supongo que aquí está bien Supongo que vamos a tener que poner igual unas cuantas escaleras ¡Ah! Las escaleras más chuecas que he puesto en mi vida Bueno, no, he puesto peores Estas de aquí Y sí, también tendremos que poner esto en 9 Mientras tanto vamos a darnos unas cuantas vueltas por nuestra pequeña base La cual, como ven, ya tiene energía Y energía constante y sonante De hecho, aquí tenemos un montón de energía que podríamos aprovechar Gracias a este sistema que tenemos aquí Estamos aprovechando Los gases Muy bien, miren eso Pero bien De hecho, ahora que tenemos esta fuente de energía Pronto ya no vamos a requerir esto Porque esto está generando energía constante dentro de este sistema Lo cual está bien Muy correcto Tendríamos que venir cerrando toda esta área Ups Ya no avanza más ahí ¡Ah! Qué chueco Bien, y cancelamos aquí Excelente Porque queremos dejar la zona de petróleo como algo completamente aparte ¿Ok? De hecho, podemos terminar esta parte de aquí también Vamos, carga Obviamente, mientras más base Esto va a tardar más Esto se nos va a acabar pronto Y vamos a tener que empezar a utilizar Pues, agua Para empezar a sacar más petróleo Ah, toda esta parte Eh, X Está muy bien y todo eso Pero aquí que tenemos Geyser de agua Pero es Geyser de agua hirviendo ¿Ya no tenemos más fuente de petróleo por aquí? Aparentemente no Lo cual está ok Sí Podríamos cerrar A que esta sea nuestra fuente de petróleo Lo cual me agrada muchísimo Mucho, mucho, mucho Podríamos empezar a cerrar por aquí ¿Ya saben? ¡Lup! Y no dejar que el petróleo se vuelva a escapar de nuestra vida Nunca más Ah, obviamente vamos a hacer una entrada Jeje Eso es básico Muy importante Muy, pero muy importante Como dirán en los Simpsons Vamos a empezar a ver lo de sistemas de pisos ¿Ok? Siempre deben haber cuatro ¿No? Aquí por ejemplo Es uno Uno, dos, tres, cuatro Uno Uno, dos, tres, cuatro Uno Uno, dos, tres, cuatro Uno Perfecto Mi mandado a hacer ¿Qué les parece? Aquí debería estar el piso Pero ¿Saben qué? Estoy cometiendo un error No con este material No, no, no No señor Tiene que ser algo que respire ¿Ok? Para eso vamos a usar esto Nice Bien, ¿Qué más? Tenemos vapor aquí Bonitos peces por acá Esta área creciendo Eso creo que es de lo que más me gusta hasta ahorita Vamos a reconstruir todo esto Y vamos a poner una nueva franja de escaleras Bien, hasta ahí Y por supuesto tendríamos que mandar a picar un poco de esto Sí, no quiero quitar la pimienta La pimienta está bien ahí Luego vamos a hacer este Irrigadores de pimienta Créame que la pimienta es buenísima Ah, también tendríamos esto Porque nuestra agua de aquí poco a poco va a desaparecer Si no hacemos algo ¿A qué velocidad están muriendo los gérmenes? 3% por ciclo En algún momento se van a acabar Lo que sí necesitamos es empezar a mover cloro en este lado ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Se preguntarán Yo me estoy preguntando justo lo mismo Vamos a poner la bicicleta por aquí Para empezar a sacar el gas Eso es indiscutible Tenemos que sacarlo de alguna manera u otra De hecho podríamos utilizar la energía que está aquí Sí, sí podríamos Quiero Debería, ¿verdad? Ah, nos falta hacer un tubo aquí No, pero es lo de menos Y de hecho creo que lo puedo hacer, ¿no? Listo Ya con eso debería bastar Y corriente Ah, sé que puse ese tipo de cable Pero no, este va a ser Ok Sencillo Pero funcional debería estar Oye, nos falta ¿Qué onda campeón? Nos falta un traje Podríamos tener a alguien más en el espacio Ya mandé este Claro, no está prioridad 9 Por eso no lo ponen Mira, pero ¿qué tal si hacemos esto? Vayan chicos Atiendan el traje por favor Gracias Muy bien, muy bien Ya está Con eso basta Tenemos tres trajes básicos para poner aquí Cloro Tenemos que traer el cloro de alguna parte Y el cloro lo podríamos ir trayendo de Aquí hay bastante No, no es bastante honestamente Pero es algo Tenemos que dejar claro Que lo único que queremos subir ahí Es el cloro Así que vamos a tener que poner un filtro Ok Estoy llevando aire Bueno, supongo que lo podemos poner acá Y dejar claro que esta Es para el cloro De hecho no tiene que ser del aislante Puede ser mucho más rápido Si lo hacemos con este Ok Vamos a dejarlo ahí Porque aún nos falta Muuuuucho para llegar De hecho podemos desmantelar Todo ese tubo de aquí No, ya no se falta Y cuando con esta parte Ya está medio fresca Mmm Está bajando poco a poco Tenemos un gloss Glossy O como se diga Glossy Este, greco Tenemos que mejorar la temperatura de esta área Es que sigue Wow Sigue muy caliente Nada agradable para mis ojos Para ser honesto Todo este cloro Se tiene que mover Pero para eso Tendremos que abrirnos espacio En algún punto Cosa que no veo Como muy viable En este momento Mmm ¿Habrá alguna otra fuente de cloro? Mira, por aquí hay una Todo esto es Piedra lejía Podríamos utilizar la piedra lejía ¿Eh? Sí Olvida esos tubos de allá No, 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 no No perdamos el tiempo Aquí vamos a poner uno de estos Porque conforme vaya bajando la presión Va a empezar a soltar cloro Y ahí es donde vamos a aprovechar ¿Ok? Todo lo demás Se puede ir No me importa Bien, nada mal Hay que subir esto a nueve Que le empiecen a trabajar cuanto antes Aquí arriba ¿Cómo vamos? Nice Excelente Ya tenemos energía Wiii Ahora tenemos que conectar esa energía Estos son demasiado para la máquina Necesitamos algo que pueda Empezar a detectar los meteoritos Supongo que es en investigación No creo que sea aquí, ¿verdad? Estaciones De ciencia Ah, Maps, Designation No, esto no es lo que necesito Necesito lo que escanea el cielo Planetario en virtual Le dicen investigaciones de restos Utilizando los telescopios Y módulos de investigación Módulos de investigación Bla, bla, bla No ¿Dónde está el que necesitamos? No No Ah, no Aquí está El escáner espacial ¿Qué? Necesito una plataforma Obvio Necesitaba una plataforma Ya ni me acuerdo de qué tamaño era Pero supongo que es de ese tamaño No, es mucho más chico de lo que aparentaba Ok, necesitamos también esto, ¿ok? Así que la corriente empieza desde aquí Vamos a poner otro aquí solar, ¿ok? Pero necesitamos abrir más el espacio Oh, mucha energía Hay que poner más escaleras Y todo esto en prioridad 9 Poco a poco muchachos Poco a poco muchachos ¿Ok? No había puesto a pensar que hasta un motor de vapor Podríamos poner aquí, ¿eh? 150 Podría estar en 160 y no poner más Ok, nada mal, nada mal Bien, mis niños Bien, mis niños Excelente Muy buen trabajo ahí Llegó algo nuevo Chequemos qué es lo que llegó Prime Supongo I guess Bien, aquí ya se mantiene calientito En deliciosos 40 grados centígrados Excelente Ahora ¿Por qué estábamos haciendo esto? Ya recordé Tenemos que abrir Y tenemos que exigir que lo hagan pronto ¿Ok? Mientras tanto Aquí abajo Sí Esto ya es un establo Bien, ya está 9 Y ahora sí Ya los chiquitines Pueden ir a comer De hecho Este de seguro Va a ir a devorar En este momento ¿Devoras? Lo sabía Muy bien Aquí ya tenemos Un buen criadero Y bastante pelo Sí Aquí nos hace falta Y luego vamos a tener que poner Más escaleras Yo creo que Hasta aquí No está mal Vamos a sacar el poquito de carbón Que hay allá Y todo este material de aquí Podemos dejar esa ahí Tranquilo Vamos por acá Y veamos Qué tal les va con esto Oye, nada mal Campeón Te felicito Esto ya pronto Funcionará Pero no Tenemos ese pequeño Problemita Tenemos este Pequeño Sencillo Y muy molesto Problemita De hecho ¿Sabes qué? Ahí no me conviene La escalera Vamos a quitarlo Vamos a dejar una altura Que no vaya a afectar A mis pequeños duplicantes Se hace esta Ok Ya luego les mostraré En qué aspecto Uh Mira esa torre Nada mal Diría yo Allá van Dos trajes Nada mal Nada mal ¿Qué? ¿Tú ya no tienes más? ¿Tubería bloqueada? Ah Campeones Les faltó este detalle Bueno Es mi culpa No señale esto Aquí abajo Todo bien Aquí abajo Uff Seguimos avanzando ¿No? Por lo que veo No Nos falta mucho Hay que ver luego Cómo sacar Toda esa agua De ahí Es un pequeño Reto que tenemos Esta parte Sigue tirando agua Por lo que veo Lo cual está Bien I guess Podemos sacar Todavía mucho más Provecho Estos pequeños Puff Allá atorados Pobrecitos La verdad Me dan tantita Lástima Los chiquitines de allá Aquí siguen Haciendo a cero Como locos Lo cual está muy bien Bien Ya terminaron El último Nos hace falta Nada más esto Lid No No puede ser Lid Me equivoqué Aquí Yo me equivoqué Yo me equivoqué No puede ser Lid Es demasiado frágil Tendríamos que hacerlo Por lo menos ¿Qué? ¿De hierro? Sí Yo creo que sí Wow Empezaron a caer Esto lo tenemos Que demoler Y en su lugar Tendríamos que poner Uno Uno Dos Tres Aquí debería De estar este Para poder ir picando Por aquí Encima Digo Yo sé Que en internet Hay muchos sistemas Muy ¿Qué es eso? Esto lo Esto lo tengo que ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué es lo que tiene ¿Qué es lo que tiene? Sumpli con salida Materials Inhalando Exhalando Contact With Allergia Relation Germs Empapado ¿Y qué es esta cosita Que tiene? Smell Flower Durmiendo Alta moral O sea Campeón Te ves Adorable Contra Está genial A ver Yo tengo que ponerle A ver A ver A ver Velocidad normal No Velocidad normal 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 Y quiero que sigamos Así que Un momento Cámara Seguimiento Y por favor Miren Ese Precioso Cosito Trae Un globo ¿De dónde Rayos lo sacó Clay? ¿Cuándo pusiste esto? Será adorable No sé Esta es la mini Esto tiene que ser La miniatura No manches Si todo mundo Funcionando Pero mire ese Campeón Con su globito Fiera Te lo mereces La verdad Es que sí Te lo mereces Qué bonito Bueno Continuamos con esto Porque si no Se nos va Y la sesión De hoy No sé Será por su cumpleaños ¿Cómo consigo Una moral tan alta? No tengo ni la más remota idea Bien Ahí ya picaron Oh Campeón Lástima Que no tienes Este Uff Uff Entró uno por ahí Gracias Obviamente Vamos a tener que Construir dos más Para evitar que entren A la base ¿Ok? Y bueno Ya De ahí adelante Es picar hasta el fin Si Yo sé que no tienes Este Nada conectado Ahorita lo solucionamos ¿Ok? Bueno Veas que está Eso es lo que Tendríamos que tener ¿Ok? Y bueno Alguien le tiene que dar Un empujón de energía A esto Porque va a ser un show ¿Esto se puede abrir? Si Pero tendríamos que vaciar Primero el cielo Bueno Bueno Tampoco es tan difícil ¿No? Para empezar Creo que eso es lo ideal Arena Aquí tenemos un poquito De arena Aquí de todas maneras Vamos a requerir Mucha energía Y para eso Vamos a requerir También No tenemos Tendremos que hacer Más vidrio ¿Vidrio? ¿Dónde estás el campeón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba por aquí De este lado Aquí está ¿Qué te parece? No es 20 Porque vamos a aprovechar Mucho la energía solar Una vez te lo digo Campeón Y motores de vapor También dentro de poco Uff Que si vamos a tener Vamos a tener Mucho para hacer Si Me urge un poco Un poquitito más Los muros de metal Pero mira Está bien Está bien No está mal No está mal Si podríamos tener Dos Uno para máquina de vapor Y otro para el vapor Que queremos utilizar No lo había pensado Es una buena fuente De energía ¿Eh? Bien Hoy son rapidísimos Han mejorado muchísimo Mis duplicantes No Es que creo que he estado Jugando tanto el DLC Que ya no lo siento Está O sea Porque en el DLC Obviamente están novatos Están súper lentos Yo creo que es más que nada eso Bien La regolita Sacándola Perfecto Sí Utilizando el mismo hierro Que hay allá Excelente Y es que además Ya está refinado ¿No? Hierro Metal refinado Sí, por supuesto Y este ¿Qué tal cobre? Sí No, está excelente Hasta oro Del cielo Caen tesoros Sin duda Aquí tendríamos que seguir picando Pero bueno Mis niños Eso de ahí Eso de ahí es importante No lo han quitado Dios mío Con los panaderos ¿Qué tal aquí? ¿Cuánto nos queda de aire? Oxígeno Unos cuantos grados Gramos Nada mal Aquí Déjate Digo lo que vas a decir No Irrespirable Necesito que me saques El cloro Gracias Todo lo demás Fuera ¿Ok? Ah, y por supuesto Los respectivos cables Que creo Que vamos a utilizar Lo mismo ¿Ok? A ver aquí Nada mal Pero necesitamos Abrir una de estas Y eso es lo que me da miedo Ahí va Ahí va Enseguida tengamos Un poco de cristal ¡Bum! Vamos a hacer otro más ¿De hecho cuánto nos queda? 43 Tampoco estamos tan bajos Y esto El cargador Más adelante Podríamos automatizarlo ¿Sabes? Dejar aquí unos cuantos Para estar Levantando todo lo que cae aquí Y levantar Y levantar No serían Para nada Mala idea Hmm En cuestión de luz Quiero verlo Iluminación Es que sí Aquí hay Pura luz Muchísima energía O sea Está poderosísimo Aquí Vamos campeones Ahí va Ahí va uno Ahí va uno Bien Ahí está Eso era lo que necesitaba ¿Alguien de ustedes Podría abrir Uno de los paneles Así en plan urgente? Que empiece a generar Un poco de energía Ajá Y por qué No se abre La puerta está abierta Oh genial No se abre Uf Ah no Si se abre A ver Eso quiero ver Si la luz llega Eso O va a ser Hasta que se abra Su totalidad Tengo la gran curiosidad A ver Dios mío Qué lento es esto Oh Jesús Voy a ser viejo Al ver esto Debes entrar algo de luz Necesito algo de energía Por favor Por favor Por favor Vamos Estás a punto de abrirte una casilla O tienes que abrir dos Dos casillas Oh Dios mío No voy a ser viejo No No lo puedo creer Esto es lo que me va a costar Un momento ¿Sabes qué? Puse de metal No Estas no son Son las de bunker Me equivoqué Me equivoqué Ok Ya Algo de luz No seas así Por favor No seas así Llegó algo nuevo Vamos a ver Que llegó de casualidad No Ah Poco más de trecos Es comida Necesito bien mal Cada vez que digo eso No es cierto Sí Tendrá que ser hasta que se abra todo ¿Verdad? Ay campeón Bueno Con eso procederemos Un poco de energía Eso es lo que importa Obviamente no hay baterías Ah ¿Qué estoy pensando? Tendríamos que tener Unos cuantos bloques Y bastantes baterías Vamos 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 Y vamos Y aquí Para adelante Por mientras cesas ¿Ok? Ay no Oh dios mio Esperamos que no caiga más Ajá Ya vi los meteoritos grandes Acabo de destrozar Y voy a requerir Vidrio para reparar La importancia de tener Energía aquí Bueno por lo menos Esto no lo van a destruir Que molesto es esto Bueno por lo menos Ya están ahí construyendo Bueno chicos Ya vieron Esto Esto es el objetivo Que raro Está avanzando Y sin embargo Siento que todo está paralizado Bueno así es el espacio ¿No? Esto que era Que hice de carbono No no me interesa Ahorita el carbono Esto ¿Cuánto le falta de aire? Microgramos Microgramos Está perdiendo casi todo el oxígeno Esto me volvió mucho Más de lo que ustedes creen chicos Muchísimo Gracias Por lo menos alguien vino a acabar Y esperemos que pronto reparar Está todo en 9 Tendrían que ir a hacerlo En algún momento Por cierto ¿Este de aquí está investigado? Sí ya está investigado Uf Está mal Sigue sin crecer nada Y ya se nos murió Nuestro Dreko Bueno Haremos casa aquí Para el próximo ¿Sale? La triste historia Del Dreko Que murió Sin dar su piel Pero honestamente No les voy a mentir O sea Hay que volar Esto sí me preocupa Campeones Esto es prioridad Chicos Esto es prioridad No sé cuándo lo están haciendo Bien El cristal Supongo que también Ya lo están haciendo No Vamos a poner en urgencia Para que empiecen a construir allá Y vamos a ver aquí abajo Cómo les va Chiquitín ¿Qué te pasa? Hambriento Sí Comadura solar Daño por calor ¿Y qué otro material Te puedo hacer? Ah Es la regolita Eso es lo que pasa No junto Nada de energía Porque No están construidas Las baterías Por lo menos Están haciendo Vidrio ¿No? Sí De hecho Eso es lo que voy a tener Que poner Vidrio Claro Así evitamos Que caiga Regolita encima Ah Pero lo podemos poner bien Ok Vamos a agarrar No Plástico No Vidrio Con diamante Uno Dos Tres Cuatro Ok Esto Es lo ideal Vamos a ver Qué tal Gracias Ya está Un poquito Mejor Esto Gracias Que salga Un poco Más Ahorita Lo checamos Sí Aquí está caliente Verdad Ay perdón De hecho Sería buena idea Bajar un poco La temperatura Aquí 58 Sí Olvídalo 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 Ya Bájenle 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 Se me van a tostar Ahí Esa es la parte Que tenemos que averiguar Cómo arreglar Unos cuantos cables No estarían de más Unos cuantos cables más Mira bien De comida y todo lo demás Pues aparentemente estamos bien De agua Uf No se diga de agua Mira todo lo que se está acumulando de este lado Es Bestial Es un monstruo ¿Qué te pasa compañero? Fertilización No tienes prioridad 9 Ah te preocupes Ya vinieron por ti Más plástico para esto Ok Me parece excelente Sí Pero hay aire Sí Todavía queda oxígeno Entonces queda oxígeno Esto no ha terminado Chiquitines Arriba hay más prioridades Eso Muy bien El equipo completo El squad Sí Pero no tiene caso esto ¿Qué dice acá? Ajá Creo que lo de abajo Es más importante Vamos a poner 8 Todo lo demás Y 9 Eso Es más La máquina puede estar en 8 La mandamos a reparar después No está mal que le hayas puesto Pero yo necesito que lo Lo arreglen ya Es más Es más Voy a cancelar una de estas pilas Para poner una ruedita Que por lo menos haya energía ahí Ok Pero necesito Pero necesito ya Ya Campeón ¿Dónde vas a ir a dejar el regolito? Aquí la temperatura ¿Cómo está? Está caliente Está caliente No Vamos a hacer otra cosa Necesitamos Que lo vengan a traer Aquí Ok Y vamos a cancelar El regolito De aquí abajo Ok Sé que va a generar Un pequeño Como malentendido Va a ser algo difícil Pero estoy seguro Que lo vamos a poder solucionar En las consumibles No Medios de filtración Efectivamente Vamos a quitar el regolito Ok Y lo vamos a traer Aquí ¿Y le haces el regolito En alguna parte? Yo espero que sí Vamos a hacer un bote aquí Solo Y solamente Especialmente Para el regolito Ok Mientras esta puerta Está abierta Nos va a dar en la torre Así que yo creo que La voy a mandar a bloquear Too late Sí Ya tiene nueve Uff Bien con lo del regolito Muy intenso ¿Por qué? Material equivocado ¿Por qué? No veo Que pudo haber sucedido Aquí Pero eso casi seguro Que ya podría venir A abrir estas ¿Eh? Al fin y al cabo Es más agua Y más agua No me molesta En absoluto Esta parte de aquí Ya casi la terminan ¿Eh? Yo creo que ya podría Venir haciendo una fuente De energía acá Con su respectiva Batería Inteligente Excelente Podríamos venir A poner acá Nada mal Pequeño cable Yo creo que sí lo puedo hacer Aquí de lío Sin problemas Nada mal Nada mal Nada mal ¿Cómo vamos? Dejen de reparar eso Ahora sí Aquí vamos a poner Cultivable No Refinado No Suministros Surtidos Medio de filtración Aquí sí Regolita Y número 9 Campeón Ayara ¿Por qué te estás Sobrecalentando? ¿Esto? Esto mira Esto calenta 45 ¿De qué otro material Se puede hacer esto Si no funciona así? Ok Vamos a reconstruirlo ¿Ok? Se nota que esto Ya no tiene caso O es que está pasando Temperatura de aquí No No es por ese lado ¿Ok? Vamos a tratar De recuperar Ese vidrio Por lo menos Ya está cerrando Vamos a ver Si realmente Sí está funcionando ¿Dónde está la lamparita? Eh No Va a ser lo contrario Ahora vamos a esperar A que cierre por completo Para que sí cuente Como cerrado Esto va a ser Un problemota Bien Rust No está nada mal ¿Cómo está todo? Eh X Hidrógeno Deberíamos meter allá Eso es cierto Mis niños Todo eso tiene prioridad Nueve ¿Por qué rayos No lo hacen? Aquí te ves ¿Le queda aire? No lo puedo creer Miligramos Eh Son miligramos Lo que le queda En ese espacio Y aquí está tan caliente Que se empezó a Hacer líquido ¿Qué? ¿El fósforo? ¿Fósforo líquido? ¿What? Está intenso Eso sí que es Ser intenso Oye Ni me había dado cuenta Tenemos una máquina aquí Podríamos generar aire Frío con eso Pero bien Este sistema ¿Cómo quiero que ya Se eche a andar? Me están tardando mucho Venir a traer las cosas aquí Eh Demasiado Diría yo Ah Qué bueno Están construyendo algo Fiera Como siempre Sacando la casta Bien Esto me gustaría Que estuviera nueve Empezar a llenar pilas Y cuanto antes Este lo de arriba Mejor Tanto esto Como esto Digo Sé que debemos Tener diamante Es más Voy a empezar A poner esto En modo urgente Ya está Ya lo hice Punto Tienen que ponerse A trabajar Chicos ¿Dónde están Mis buenos chicos? ¿Dónde están? De pueda verlos Donde pueda verlos ¿Qué tal la basura aquí? Nada mal Oh Completamente Tienes toda la razón Hay que aprovechar Todo ese hidrógeno Oh Ya lo construyeron Excelente Brillante Seguimos Calidad de escaneado 0 La disminución De calidad de escaneado Debe de ser Intergencias De la máquina Pesada cercana Roca o bloque Construye la vista Desde el cielo Por supuesto Ahí No te lo voy a negar Las redes De muchos escáneres Detectan objetos De manera más eficiente Que un solo escáner Efectivamente Eso quisiera Dejarlo muy claro Luego vamos a poner más No te preocupes Pero ahorita Necesito esto ¿Ok? Que vayan terminando aquí Y esto es una demolición De nivel 9 Vamos Es un bloque Es un bloque más ¿Qué les cuesta Hacer un bloque? Más Micro miligramos En definitiva Yo supongo Que ahora sí Ya vienen a hacer esto ¿Verdad? No Vienen a hacer construir Ok Lo entiendo Lo entiendo Muy bien Gracias Supongo que ahora sí Podemos hacer uno frío Obviamente Cuando terminen De hacer estos Vamos Chiquitines Tres pueden Pic 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 Y esa alarma Se va a quedar ahí Hasta que realmente Puedan hacerlo De hecho Hay otra cosa Que quiero hacer Y eso es con plástico Y son estos Chiquitines 50 Uf No llego Ni en chiste Hasta allá arriba ¿Se hace un tubito Por allá? No Imposible hacer un tubo Por ahí Situación delicada Chicos Situación delicada Con plástico No se va a hacer Todavía Eso ya lo tengo hecho Se cuesta 100 Y es un montón Bueno Seguimos ahorrando Pero la cuestión Es que vamos a poder Hacer más habitaciones Por aquí arriba Mira Fiera Qué buena onda Estás haciendo varios A la vez No te preocupes Este Fox Se queda a relevar Lo que tú Ya empezaste a hacer Lo cual te agradecemos Muchísimo Bien Nada mal Aquí dice que hay una parte Como rota ¿Por qué? Vacío Irresperable Curioso Muy bien Excelente Ahora sí Ya podríamos Venir haciendo esto Ahora que es viable Es cuando Tenemos que aprovechar Vamos a ver Si nos sale Muy caliente Este panel Gracias a este Hope Eso es justo Lo que estábamos buscando 45 grados centígrados Con un espacio Roto en medio Muy curioso Muy curioso Y enseguida Que tengamos Oportunidad de otro Haremos otro No se preocupen Yo creo que voy a volver A poner el arma No me voy a arriesgar A que caiga Regolito Otra vez Ahí Si después Eso se pone La regolita Agua Podríamos empezar Podríamos empezar a meter Un poco Eso es cierto ¿Qué te parece Una bomba por aquí? Aquí está Está hecha la bomba De oro Perfecto Y unos cuantos Tubos Aislantes No queremos Que se pierda Esta temperatura Para nada del mundo Está excelente Tal y como está Alta Alta Es como funciona Si yo sé Que no estás Funcionando Como deberías Campeón Pero ya luego Te arreglaremos Ok Daño por calor Si Entiendo Campeón ¿De qué te hicieron? De hierro Tal vez Sea buena idea Desmantelarte Y hacerte De otro material Chicos Ay Dios mío Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No puede ser Para otra cosa Si Si Fue para otra cosa Justo en el kokoro Ese si es ¿Verdad? Si Gracias Justamente Los que nos hacían falta Nada mal Bueno No nos queda Más de otra Que seguir avanzando Con esos ¿No? Este ya lo mandamos A desmantelar Y no nos están Desmantelando Así que No tenemos otra Más que esperar Aquí ya no hay Todavía hay No lo puedo creer Qué difícil Con lo sencillo Que se ve Todo esto Vamos a ver Qué van a poner Más Qué más Van a poner La barrera De diamante Es esto Eso es lo que voy a querer Mira Que siga avanzando Por toda esta sección En definitiva Toda esta es alta Regolita Ahí vienen Más meteoritos ¿Por qué lo están haciendo ¿Por qué lo están haciendo a revés? A ver No entendí ¿Qué tipo de señal Estás enviando? Verde Cuando detecta meteorito No Entonces Eso no es lo que estamos buscando Estamos buscando Otra señal Ok Ok Entendí Yo cometí el error No era el cable Que correspondía Ok Vamos a borrar este cable Lo antes posible Antes de que se abra Esa compuerta Y nos enterramos A todos En el caos Gracias Ya no está entrando ¿Verdad? Ya no No entró la luz No Excelente Ok Tengo que poner Otro El non-gate Ok Ok Convierte en red Y pone la red En verde Excelente Esta es la que necesitamos Ok Gracias Gracias Ahora si Esto tiene que funcionar Como tiene que funcionar Ok Excelente Diamantes Nice Eso funciona Y eso funciona Muy bien Ok Bajemos de nuevo Y revisemos unos cuantos Asuntos pendientes De aquí abajo Por ejemplo Aquí Habíamos quedado pendiente En todo este gas Vamos a poner la compuerta Que sabemos que Siempre son útiles Listo Bien ¿Qué más hace falta acá? Muy bien Casi lo terminan Campeones Está excelente Ni mandado a ser Bueno De hecho fue mandado a ser Estoy Mega equivocando aquí No Aquí les faltó un cubito Chicos Aquí les faltó un cubito Y obviamente Aquí agradecería mucho Que bajaran Hasta aquí Y me sacaran Todo este material Todo esto Debería estar genial Ahora Una forma de entrar Y ya la pensé Chicos O sea Pero por favor Ok Entonces tenemos que hacer Este hueco por aquí Y este hueco por acá Y aquí tenemos que Cerrar Una única entrada Y alta Que no entre ningún tipo de líquido Entonces No hay señal Se abren las compuertas Si hay señal Se cierran las compuertas ¿Qué es lo que pone el calor? ¿Esto cuánto de temperatura está agarrando? Esto está bien 45 Pero todos estos Están destruyéndose ¿Está perdiendo la energía? ¿Está perdiendo la energía? Esto no tiene sentido ¿Será por la misma máquina Se calienta? ¿Será? Tal vez debería poner las baterías En un lugar con Que no estén en el vacío Tal vez sí Al final tal vez conviene Poner un fondo Ok Vamos a hacer esto Bueno no Espérame 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 Vamos a poner las baterías Aquí ¿Ok? Un lugar que sé Que no se va a sobrecalentar Y vamos a poner El pequeño motorcito Aquí Y ahora sí Conectamos todo Al sistema Dándole prioridad Nueve a todo esto Perfecto Y tenemos que conectar También esto Al sistema Aquí ¿Qué tal? Esto También tenemos que hacerlo Y creo que Sí, sí Tiene Harvest Perfecto Bien Mucho mejor Cuando tengamos Bien hecho esto Destruimos lo de ahí arriba Ahorita nos surge Esta parte Chicos Miren No voy a hacer más largo esto Vamos a elegir Lo que pasa Lo que nos llegó por aquí Y como siempre Yo les voy a esperar Para el próximo episodio Yo creo que ya vamos a resolver Este pequeño detalle Hoy fue el reto Aquí en el espacio Digo Honestamente Si ustedes no sabían Cómo funcionaba la antena Yo tampoco Y hoy aprendimos algo nuevo Bueno Como siempre Les deseo Que tengan un excelente día Que hayan disfrutado el video Un like Si quieren Bueno Un like Si ustedes tampoco sabían Cómo funcionaba esta cosa del sonar Yo la aprendí por la mala Y sobre todo Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos en un próximo episodio Bye bye Chau 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 Chau.